Lo prometí desde deuda, aquí está el review, este dispositivo que es capaz de desinfectar los objetos de su hogar. Vamos a empezar con los celulares de mi casa. Aquí es donde se acumulan la mayor parte de bacterias que nosotros recogemos durante el día. ¿Cómo lo vamos a usar? De la siguiente forma, entonces aquí tenemos el cable que nos va a llevar a la fuente de energía. ¿Dónde se conecta? ¿Dónde se conecta? En la parte trasera ustedes van a poder conectar. Es importantísimo que lo pongan en una superficie plana para que él pueda funcionar de una manera adecuada porque más adelante esta compuerta se abrirá. Lo conectan a la fuente de energía. ¡Háganme el favor! Ya conectamos nuestro dispositivo, ahí está, vean. Y está en un blanco verde. Es hora de que nosotros pongamos algo de nuestra casa que como ya les dije acumula muchas bacterias. Vamos a poner aquí el celular de Lorenita y lo vamos a cerrar con el botón A. Ahí está desinfectando, solamente en 60 segundos y lo abre con el... Eso. El solito se abre. ¡Listo! Ya está desinfectado su celular. Listo muchachos, eso fue todo por hoy. Aquí tengo los dos celulares desinfectados, las llaves del señor Lincoln, libres de bacterias. Nos vemos en un próximo unboxing y review aquí en Top 10. ¡Chao! ¡Sahan! ¡Chao! ¡Sahan! Gracias por ver el video.